El teatro muy chitoso, muy chitoso no hay Tendrán un teatro pequeño a la sala de un depay Es un teatro bien serio, un teatro natural Es tan práctico que te cabe un más pequeño lincón Teño morecos de goma, de cartón y de papel Txamase barriga, verde, bulurú, etcétera, xabel Yo tengo una cachiporra que no tengo en los espacatos tan pedoces y poderes que se me dan en el caninazo Como el teatro es el mundo, los personajes que intento tienen vida fantasía y doyes con el cemento Tengo unos presentos comedias, ramillas, dramas, ramones, monedos que hay, que choran ¡Te amo de guiñón!